El día de hoy tiene un preparador para que no lo tirara, un tren para que no lo tirara, un físico para que no lo tirara. Bueno, yo prendí con el perotas, yo prendí con un guante con el de este calcón. Ya está limón, ya está limón, ya está limón. Ya está limón, ya está limón. Ya está limón, ya está limón. Es una bola buena, te quedas tranquilo. Eso es. 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 Eso... eso es. Eso es. Eso es. acio